Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es José Paredes y esta es otra edición más de Zero Budget Ghost Podcast, en este caso hablaremos de un proyecto local titulado Donde los Vientos se Crucen, realizado por Jesús Guerra, Ana Andrade y Brian A. Chilien, ahora este proyecto este es un documental que todavía está en proceso, todavía lo están desarrollando, no se ha terminado y a mí no me gusta hablar de proyectos que no se han terminado, sin embargo en esta ocasión lo voy a hacer debido a que hace unos meses dos realizadores hicieron una pequeña muestra en la sala Carlos Monsiváis aquí en Tijuana para que viéramos un pequeño adelanto de lo que están haciendo, bueno ni tan pequeño porque en realidad duró toda una hora la muestra y al final estaban vendiendo lo que vimos ese día, entonces no sé cuánto vaya a durar el documental pero no sé si todo lo que vimos vaya a quedar en el documental pero pues si es así ya mostraron pues una hora y es un buen pedazo, entonces me estuvo rara la movida, sin embargo pues tuve la oportunidad de ir y esto es lo que vi. Uno de los participantes es Jesús Guerra, cineasta tijuanense a quien yo he tenido el privilegio de conocer ya por bastantes años y es un cineasta que le gusta observar en los detalles, de hecho previo a este realizó un documental que se llamaba Aristas, al cual no trataba de, no tenía ninguna trama, ninguna historia, ningún personaje, no tenía absolutamente nada, simplemente grababa la ciudad de Tijuana y mostraba detalles que vemos, más sin embargo nunca observamos, donde los vientos se crucen es un documental que sigue hasta cierto punto esos mismos parámetros excepto que esta ocasión ya sigue, ya tiene un lineamiento, ya sigue, ya tiene una estructura más definida, en este caso se enfoca en las personas que tienen la lamentable fortuna de vivir aquí en el canal de Plaza Río, muchos de ellos son deportados de Estados Unidos, no tienen nada aquí y se ven forzados a vivir en el canal. No es la primera vez que Jesús le tiene interés a ese lugar, de hecho recuerdo que hace unos años, no me acuerdo cuánto, nos juntó a mí y a otros colaboradores porque quería adaptar una fábula y la quería adaptar en el canal. No recuerdo cuál era la fábula exactamente, pero es bastante claro que él tiene una pequeña obsesión sobre lo que pasa ahí o las personas que viven ahí, entonces ese proyecto pues nunca se hizo, sin embargo ya cuando descubrí que estaba haciendo este, pues me acordé y dije, ah mira, esta es una manera de darle seguimiento. Pues bien, yo vivo en Tijuana, toda mi vida he vivido aquí, sé lo que pasa en el canal y lo que no sé, pues no es tan difícil imaginarlo. Lo que vi del proyecto en realidad no muestra, no muestra nada impredecible, pues es bastante claro lo que pasa ahí y mira lo que lamentablemente fue hace unos meses, no me acuerdo mucho de los detalles, pero me acuerdo que seguía a ciertos personajes y pues básicamente ellos mostraban detalles de cómo viven ahí, ¿no? Este documental muestra detalles de cómo sobreviven y cómo piensan y como uno de ellos en particular alega que es necesario que ellos conozcan sus derechos a la hora de enfrentarse a la policía, entonces sí se, sí se lo muestra, nos muestra como personas un poco más constructivas y con mayor esperanza para seguir adelante con sus vidas. Mencioné previamente que no, en realidad no es nada impredecible lo que se vio, sin embargo, hay una secuencia casi al final que sí me llamó mucho la atención. Hace un tiempo atrás, no recuerdo cuantos años, los realizadores de este documental se vieron en una situación muy difícil cuando, bueno, yo me enteré por Facebook que se les estaba culpando de los, las personas, los deportados hicieron un tipo mitín ahí en el canal, se querían cruzar la frontera a la fuerza, lo cual es bastante peligroso y estaban culpando a Jesús, Ana y a Brian de que ellos fueron los que armaron este mitín con tal de captarlo en cámara. Fue una gran controversia y si mal no recuerdo, Jesús tuvo que escribir una carta explicando lo que pasó y de hecho lo que vimos en la sala Carlos Murciváez esa vez, fue al comienzo, precisamente también lo explican, que según nos cuentan que ellos no tenían nada que ver con esto. Ellos estaban ahí grabando, entrevistando a uno de los personajes y mientras menos lo imaginaron, pues se estaba llevando a cabo este, este mitín. Entonces obviamente, si yo estuviera haciendo un documental y me topo con eso, obviamente voy y lo grabo, porque es algo pues, obviamente relacionado con la temática que estoy abarcando y es importante captarlo. Aparte de que es, uno cuando hace documentales tiene que estar atento con estos momentos improvisados, entonces, sí, entiendo perfectamente que lo haya seguido, solamente, pero por lo visto nunca contemplaron cómo se les pudo haber regresado y cómo se pudo haber malinterpretado, ¿no? Y pues bien, esa parte del documental es la más, es la más llamativa, ese me hizo lo más interesante. Es muy peligroso y en realidad, o sea, ves a un montón de deportados, posiblemente más de 100, pues que van corriendo y van gritando, putos, órale, y van en contra de los oficiales de migración de Estados Unidos que están ahí al tanto. Sin embargo, cuando llegan y los policías sacan las pistolas estas de Staser Guns, no sé cómo se dice en español, para electrocutarlos, pues, se retractan. No sé, muestran, muestran obviamente mucho, mucho este, mucha devoción, muestran mucho coraje a la hora de ir, pero ya estando ahí, mirándolos frente a frente, ya se retractan y pues todo fue en vano, pues. Entonces, no sé qué querían lograr. Jesús no trata de explicar los actos, no los entrevista. Es completamente absurdo lo que estaban haciendo y pues no, al final de cuentas, pues no, no, no llegaron a nada. Pues bien, en realidad, este, el documental está hecho de manera, pues está hecho muy bien en cuestión técnica, o sea, es muy interesante, muestra personajes, muestra detalles muy interesantes, pero de nuevo, no es, no es nada que no me imaginé que iba a haber, más, más sin embargo, esta escena última es lo que le da un toque, un toque distinto. Y de hecho, desde cierto punto me puse a pensar, dije, oye, hubiera estado curada que, que hubieran abarcado el hecho de que los estaban culpando por esto, pues hubiera sido un acercamiento distinto a la temática, pero no, pues es más, es más convencional en el sentido de que, más bien, sigue a estos personajes, escucha sus opiniones, escucha lo que piensan. Uno que vive aquí en Tijuana asume que, que todos los que viven ahí están drogados todo el tiempo, que no están en sus cinco sentidos, y navajazos, hasta cierto punto, respaldó esa idea que tenemos. Sin embargo, lo que Jesús capta es a estas personas siendo un poquito más inteligentes y con una verdadera opinión y voz al respecto a su situación. No puedo decir más sobre el proyecto, no puedo decir si es bueno o malo, porque será un proyecto que apenas se está haciendo. Sin embargo, pues lo que vi se ve interesante, habría que ver el resultado final. De hecho, hace poco hablé con Jesús, me dijo que, no sé, que espera que a finales de este año ya esté terminado, entonces habría que verlo. Pues muchísima suerte al equipo del documental Donde Los Vientos Se Cruzan y esperamos con ansias ver el resultado final. Soy José Paredes y esta fue una edición más de Zero Budget Coast Podcast. Muchísimas gracias por escuchar. Peace.